y buenos cientos bienvenidos a un vídeo más de elden ring así es que alegría poder decirlo hoy hemos tenido los 15 benditos minutos de gameplay yo por mi parte he quedado satisfecho no sé ustedes yo por mi parte intentaré ya no saber nada más sobre el juego bueno por lo menos como es el mundo y sus mecánicas pero hoy por hoy vamos a poner en cuenta ciertas características que se dejaron ver en estos 15 minutos 15 benditos minutos de gameplay mostrados el día de hoy así que si nada más pagamos esto más tedioso así que vamos hacia ok número 1 este sujeto ya lo habíamos visto en algún tráiler incluso alguna imagen quizás podrá ser un mercader ya que cuando lo vemos el tarnish está un poco pues apostrado no probablemente pueda ser un mercader completamente en esta parte podemos ver cómo pues obviamente aterriza el dragón directamente hace una de las mejores entradas espectaculares pero también a lo lejos cuando está realizándose el combate podemos ver unas ciertas bolas que yo en mi parte veo como si fueran huevos huevos de dragón quizás estamos en su nido no lo sabemos pero es así una forma en la que a mí me hace ver a eso eso después podemos ver cómo bueno a lo largo de todo el gameplay hubo un gran énfasis en la magia incluso cuando se enfrenta al dragón y menos algunos otros bosses y jefes más adelante la magia va a ser muy importante en esta entrega ya lo veremos obviamente siento que debe de ser de alguna forma un punto más viable ya que la variedad de enemigos en este juego supongo que va a ser altísima por lo tanto algunos enemigos como algunos dragones por ejemplo supongo que van a tener algún punto débil o alguna vulnerabilidad para crear algún remate y facilitar de cierta forma el combate después pasamos a una escena bastante enternecedora que a todos nos recordará a pues al sigwar o al sigmeyer de catarina pero en esta ocasión tenemos a alexander no que lo que me llama la atención de este ser es que contiene un sello rojo con el escudo del árbol aureo y es muy interesante puesto que parece un sello de estos de los que se ponen en las cartas verdad saben cartas importantes y también me llama la atención saber si este será un encuentro aleatorio por alguna parte del mapa o si será en un punto justo no yo supongo que como el juego es inmenso debería de ser un encuentro aleatorio luego nos deleitamos la vista con ese mapa tan detallado que a mí en lo personal es lo que más me gustó del juego del gameplay en esos momentos pero también hay cosas importantes por ejemplo hay varios árboles pequeños posicionados en algunos puntos estratégicos cuando digo pequeños digo algunos árboles gigantes pero pequeños a comparación con el árbol aureo eso me llama la atención porque pues obviamente va a ser un punto de interés no sabemos si va a tener algo que ver con el ore que yo supongo que sí y también puede ser donde pues vamos a encontrar algunos semi dioses quizás esto es una teoría mía pero yo supongo que como a lo largo de ese mapeado podemos observar varios árboles entre comillas pequeños pues ahí es donde se postra algún punto importante como un semi dios que son básicamente lo que tenemos que ir a buscar y como sabemos los semi dioses no van a pues abundar bastante porque son considerados como los jefes finales o sea top del juego entonces esto me hace también recalcar que en alguna parte del trailer vimos a la valquiria vista en un lugar parecido como a grandes raíces entonces puede ir por ahí la teoría no lo sabemos pero yo creo que más adelante vamos a aclarar un poco más este punto otra cosa muy importante sobre el mapa este será expandiendo cuando encontremos fragmentos a lo largo de todo el mundo este no se va a actualizar mientras lo exploramos y yo siento que esto es un punto muy 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 atinado porque la exploración va a ser bastante necesaria y pues obviamente todos vamos a querer explorar todo y pues va a ser necesario encontrar este mapa de alguna forma u otra otra cosa que me llamó la atención hablando de estos árboles pequeños verdad estos árboles aureus pequeños es que algunos debajo tienen árboles de un tamaño normal pero de color dorado no sé si más adelante toquemos aún este tema del dorado pero es importante ver que hay algunos específicamente no todos porque también hay algunos que tienen árboles alrededor pero normales y hay algunos que son dorados eso simplemente me llama un poco la atención esto ya lo habíamos visto bastante pero ahora sabemos que las caravanas van a avanzar hasta un punto donde se detienen en algún tipo de punto de control en donde pues ya sea desde los gigantes estos enormes hasta algunos de estos guardias que van a ir resguardando el tesoro básicamente van a tomar posiciones diferentes a lo cual pues se da un poquito más de libertad al acechar una de estas caravanas también se da bastante énfasis en el crafteo una cosa nueva vista en la saga souls born séquiro e incluso porque en séquiro básicamente utilizamos herramientas así que es un gran paso por así decir a la libertad de jugabilidad que hay gente que le agrade hay gente que no pero a mí por lo personal amante de los rpgs me encanta soy fanático pero pudimos lograr ver nada más en cierta forma el menú para la creación de algunas bombas cuchillos flechas entonces es un yo creo que a alguna que otra otra arma alguna que otra resina por ejemplo como que utilizábamos en dark souls va a ser posible crearla esto determinando algún tipo de loot importante desde algún loot raro como algunos loots más comunes no como el de los animales también damos el primer vistazo a los stats del personaje muy importantes aquí porque vemos en cierta forma bueno todo está en inglés pero lo traduzco así directamente vemos un slot que dice runas obtenidas me atrevo a decirlo así me lo caigo así en la mesa que estas runas obtenidas es la cantidad de almas obtenidas en conjunción como si fueran dark souls entonces las runas van a ser nuestra moneda en el juego ya que pues no hay ninguna otra estadística que mantenga una cierta cantidad de un número alto así que yo supongo así de buenas primeras que las runas van a ser las almas en este elden rick también tenemos el típico vigor aquí hay mente hay arcano hay fuerza destreza inteligencia fe y esto básicamente crea una ligera confusión porque en la saga dark souls normalmente la inteligencia por ejemplo era la utilizada para lanzar hechizos pero sin embargo hacemos de nuevo ese énfasis en ya sea la magia o sea la magia o el arcano teniendo en cuenta que estas dos estadísticas arcano y mente son dos nuevas no habían existido nunca jamás en la saga bueno en séquiro en séquiro en bloodborne si estaban verdad estaba arcano por lo menos pero pues obviamente bloodborne es un punto aparte así que esto nos hace volver a recaer en eso que la magia en este juego quizás vaya a ser bastante fundamental en tanto a las cuestiones de invocaciones o no sé la magia súper rotísima que se realiza con un catalizador de algún tipo ok y esta es también una parte de una estadística pero yo creo que esta sí espero que no le van a dar dislike al vídeo porque yo creo que hay gente que no le va a gustar está esta opción que se llama poise y esto si lo traemos es equilibrio ojo con el equilibrio porque estamos hablando que puede ser una estadística buena pero también puede realizar o sea directamente ser una estadística tremendamente mierdil como el adaptabilidad no que no me confundan la adaptabilidad en dark souls 2 tenía un punto muy bueno que era básicamente potenciar o sacar el 100% de todas tus estadísticas pero la verdad yo siento que hay mucha gente que no le gustaría ver un dark souls 2 pero bueno el equilibrio no sé si vaya a ser una estadística que tenga que ver con el movimiento o con la velocidad de algunos movimientos porque hoy estamos hablando de adaptabilidad pero con otro nombre no y aquí también me entra la duda de si la montura tendrá alguna especie de estadística o mejor podemos mejorar la montura a lo mejor esta clase de equilibrio se refiere no sé a cuando estamos montando la montura no lo sé bastantes dudas bastantes incógnitas también otro que llama la atención un punto pequeño las flechas omníferas es la primera vez que vemos algo como eso en los juegos de Miyazaki y es algo muy interesante la verdad yo creo que esto va a ser algo de lo más explotable dentro del juego y pues la verdad es un honorabuena a toda la variedad que le están agregando en cuanto a mecánicas el crafteo y obviamente pues oye como te vas a adentrar a una situación eso me parece sensacional también como ya se sabía desde hace mucho tiempo las artes de armas podrán ser intercambiables entre armas o sea yo supongo que hablamos de que si un espadón tiene una habilidad de arma de carga de algo pues obviamente esa habilidad se la puedes transferir a otra y utilizar la que más te convenga yo supongo que es una forma en la cual el juego te va a permitir mejorar o no sé refinar un tipo de espada que tú quieras yo supongo que lo hacen así por lo mismo que les digo por esa gran variedad para que tú puedas tener para jugar y disfrutar del juego y mira nomás vuelven las espadas duales como en el Dark Souls 2 señores así es una de las armas que yo supongo que eran muy buenas en su tiempo eran muy originales de cierta forma pero nunca se le sacó el 100% la verdad pero qué bueno que están aquí qué bueno que las volvieron a sacar porque yo creo que este juego lo que va a necesitar más es variedad y las armas duales encajan perfecto como lo vimos a mí yo yo no veo la hora de poder utilizarla la verdad luego pues hay algo que yo siento que todos nos hemos preguntado y es el daño por caída quizás pueda ser anulado o simplemente pueda ser tan pequeño como es en Sekiro pero yo siento que más que nada va a ser anulado siento que vas a poder saltar del riesgo más alto tal Apex Legends y no te vas a matar ni nada pero hay que verlo obviamente por simplemente ese hecho de que vimos que los personajes saltaban desde donde le salía el pedo y estaban todos correctamente bien esos enemigos encapuchados a poco no les recordaron a las bestias afligidas de Old Yarnam yo sé lo que están pensando sí a mí me recuerdan bastante a esas bestias luego algo que me llamó mucho la atención y algo que me gustó bastante son los encuentros orgánicos o quizás sean aleatorios de zona con jefes ojo con jefes no situaciones normales ahí con un miniboss con un NPC me parece no, jefes y eso me parece excepcional, bastante bueno, recién sacadito del Zelda y me parece estupendo analizando a este jefe ¿verdad? al Havel Mazataka Oniwa básicamente vemos que porta una armadura dorada que como ya lo hemos visto quizás el oro, el dorado tendrá bastante importancia yo creo que según el lore tiene bastante, bastante cosa que ver aquí volvemos a ver un poco más de énfasis en esa magia tan extravagante que nos hace y así, no sé ustedes, yo cuando vi esta parte dije tengo que hacerme un mago como sea y eso es quizás una parte que yo siento que va a ser casi obligatorio una build con algo de magia, o sea, vas a poder seguir y avanzar el juego perfectamente con tu build de fuerza y vitalidad pero yo supongo que la verdad va a ser necesario algo de magia si lo quieras o no también, de igual manera, el Havel Mazataka Oniwa utiliza el rayo rojo o me gusta llamarlo relámpago carmesí igual que el dragón pálido que vimos en el trailer anterior quizás este sea algún tipo de ataque divino o que solamente pueda ser utilizado por algún tipo de enemigo y también por qué el color rojo qué tiene de malo el rayo amarillo no lo entiendo será un tipo de rayo especial de sangre I don't know eso es otra cosa que me causa bastante duda esto es algo que ya nos dijeron directamente y es que por todo el mapa van a dispersarse catacumbas, cuevas, minas y otros calabozos de todo tipo totalmente opcionales o perdibles pero con un loot muy especial o único también contando con jefes exclusivos de las catacumbas y ojito ahí, la sacada del Bloodborne porque en Bloodborne ya saben que estaban las catacumbas estaban los laberintos y yo creo que eso es una parte muy buena la verdad mira ahí es el mismo esqueleto que en Dark Souls 3 mira ahí es el mismo Mimic que en Dark Souls 3 solo observa esa cadena, joder ¿eso será acaso algún tipo de mano de piromancia extraña? en esa parte Melina aparece pero yo supongo que esta es la primera vez que vamos a toparnos con Melina pero después, según lo que algunos, como les digo filtradores, youtubers que han estado hablando bastante sobre esto Melina aparentemente va a aparecer en los sitios de gracia perdida en las hogueras, vaya cada vez que la invoquemos para subir de nivel probablemente sea así quizás sea difícil no habernos fijado porque todos estábamos poniendo la atención a Melina pero tiene ciertas heridas en las manos como cicatrices o algún tipo de estría algo extraño como caso curioso el nombre de Melina y de la Valkiria básicamente que lo podemos sacar de la edición coleccionista que viene el nombre de la Valkiria su nombre es Malenia entonces Melina y Malenia son nombres muy parecidos ¿no lo creen? o sea, si es así probablemente Melina también sea una especie de semidios usándonos para algún propósito en específico por eso nos está ofreciendo un acuerdo no lo sé pero me parece bastante peculiar no sé si se han fijado pero cada vez que el personaje se adentra a una situación por lo menos saca tres tipos de armas diferentes y eso me llama la atención porque no da indicios de alguna especie de fat roll o algo así que no sé penalice ¿no? visiblemente al personaje y me parece interesante porque vas a poder llevar bastantes armas en teoría yo espero que sí se sea así y poder disfrutar de un poquito más de variedad ¿no? lo que les había dicho justo en este enemigo podemos observar como este enemigo utiliza el mismo arte de espada o de magia o de arcano no sé cómo se les llame que el primer personaje que asalta la carroza de los primeros minutos de este gameplay es interesante cómo es que ellos también pueden utilizar las artes de espada y que probablemente nosotros podemos pues robárselos ¿no? aquí se puede observar perfectamente cómo el personaje corta su propia mano con la espada para infligir algún tipo de daño de color rojo alguien dijo vileblood la antorcha puede colocarse a espaldas mientras que el arco luce más orgánico y útil la verdad quizá esta sea una herramienta fundamental quizá sea algo que desde empezar el juego ya lo podremos llevar con nosotros parece interesante en esta parte podemos ver un cuadro de un señor con una bestia en la parte más profunda de esta habitación pero sin duda impone bastante ¿no? me trae recuerdos del maldito rey sin hombre la verdad en esta parte podemos observar que efectivamente hay un árbol aureo pequeño en la fortaleza donde se enfrentan al semidios quizá mi teoría no está tan errada probablemente estamos filtrando aquí al ore y no lo sabemos según lo que dice Roger el hechicero que nos topamos con el sombrero grande haciendo cosplay de sombrero grande Logan en la fortaleza de Stormvale están cazando a los sin luz para injertarlos quizá las partes que vimos colgadas en la otra habitación son más sin luz como nosotros y atención aquí hay un frame muy corto al terminar la escena de Roger en la que se puede apreciar la opción de preguntar por las grandes runas que si ya viste mi video analizando el lore de Elden Ring sabrás que se refiere a los fragmentos del círculo de Elden reclamados por los sucesores de Marika la gobernadora suprema y que nosotros los sin luz estamos aquí para apoderarnos de estos grandes runas resguardadas por cada semidios a lo largo de las tierras intermedias joder cuidado esa águila tiene automails cuidado aquí podemos ver un poquito del dash del arte de las dagas de Darsus 3 muy buen detalle y como punto de bonus extra Godric le corta la cabeza al dragón quizá en su segunda fase bastante imponente la verdad con muchísimas ganas de romperle toda la madre y bueno pues esos han sido los 41 puntos que he descubierto verdad de este gameplay maravilloso que la verdad la verdad me ha hecho volar una vez más y emocionarme sobre todo con este mundo tan maravilloso que nos espera pero bueno yo soy Illumina espero que hayas disfrutado de estos datos curiosos que están ahí que le hayas prestado mucha atención a lo que acabamos de observar y que como siempre muchísimas gracias por llegar hasta el final y como siempre hasta la próxima chao